Pero mejor veamos las cosas graciosas que pasan, porque Marvito, déjenme decirles a todos, a quien en un principio pensamos convocar y hasta convocamos a la casa de Magali, pero no pudo ser su participación por motivos que no contaré en este programa, ni revelaré algún día en un libro que haga. Bueno, Marvito ya es parte de Chollywood, se ha convertido en parte de Chollywood, y dice además que no solamente quiere estar en el TikTok, del TikTok está pasando a los programas de televisión como invitado, no hay invitación al que él se niegue a asistir, va a todas, incluso dice que tiene varias propuestas para programas de televisión, él al final sueña con ser un conductor de televisión, vaya que se había guardado tantos años eso, y ahora se ha convertido, casi casi, nosotros lo hemos comparado, ¿se acuerdan del gringo Carl y la flor de huaraz? Bueno, esta es la versión 2023 del gringo Carl, Marvito, el gringo Mark. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!